Los programas de televisión pueden parecer muy divertidos cuando los ves desde el sofá, pero en ciertos casos pueden ser una auténtica tortura. Al igual que tu propio lugar de trabajo, a veces hay relaciones en el set de televisión que son poco menos que perfectas. Katherine Heigl, de Anatomía según Grey, creó tensión hasta el extremo cuando se retiró públicamente de la lista de los Emmy el año luego de ganar el premio, culpando a los guionistas de no darle suficiente buen material. Los rumores de que era difícil trabajar con ella continuaron hasta que dejó la serie un año y medio después. En declaraciones a The Hollywood Reporter en el 2014, la creadora de Grey, Shonda Rhimes, insinuó que fue Heigl la que inició la política de Rhimes, sin imbéciles en el set de su siguiente éxito, Scandal. Rhimes no se molestó en decir nada en la entrevista. No hay ninguna Heigl en esta situación. No soporto las tonterías ni la gente desagradable. No tengo tiempo para eso. Años más tarde, en una entrevista con Howard Stern, Heigl habló de la polémica diciendo, Fui a ver a Shonda y le dije, Lo siento mucho. Eso no estuvo bien y no debería haber dicho eso. No debería haber dicho nada públicamente, pero en ese momento no pensé que alguien se daría cuenta. Simplemente no me presenté y luego se convirtió en una noticia. Me sentí obligada a hacer mi declaración y debería haber dicho, ¡Cállate, Katy! En el 2014, TMZ informó de que las coprotagonistas de Glee, Naya Rivera y Lea Michele, se pelearon durante el rodaje de un episodio de la serie. A día de hoy, nadie sabe por qué ocurrió. Durante una entrevista en el 2017 en el E! News, el creador de la serie, Ryan Murphy, finalmente abordó la disputa diciendo, Siento que, en el caso de esa serie, esa serie fue simplemente una tormenta de dificultades. ¿Qué haces cuando estás 18 o 19 años y despertas el siguiente día y eres famoso? Creo que mucho de eso fue informado por su joven y estar involucrado en un fenómeno. En agosto del 2016, salió la noticia de que la estrella Thomas Gibson, de la serie de la CBS, Mentes Criminales, no regresaría como el agente Aaron Hutchner. Gibson fue suspendido inicialmente por dos episodios luego de patear al escritor y productor Virgil Williams durante una pelea, pero al final fue expulsado de la serie, en la que había aparecido durante 11 temporadas. Según The Hollywood Reporter, esto ocurrió durante un episodio que Gibson dirigió. No era la primera vez que Gibson agredía a un socio de trabajo. También empujó a un ayudante de dirección de la serie años antes. Incluso tenía una mala relación con su colega Shemar Moore. En agosto del 2016, Volturi informó sobre un video de Instagram turbio que Moore publicó justo luego de que Gibson fue despedido y que luego borró, diciendo, Durante la primera temporada de Roseanne, estalló una batalla por el control creativo, que finalmente ganó la estrella homónima. En declaraciones a Entertainment Weekly, Roseanne Barr reveló cómo obligó a ABC a separarse del guionista y creador Matt Williams, diciendo, Después de limpiar su mesa, Williams habló con Los Angeles Times, afirmando que su despido era sintomático de un desprecio de la industria por los escritores en general. Esas palabras serían ciertas en los años siguientes, ya que Barr continuó enemistándose con sus guionistas. Barr se mostró muy sincera cuando Entertainment Weekly organizó una reunión de la familia Roseanne en el 2008 y no se guardó nada al describir a su equipo de guionistas como egocéntricos. La actriz reveló que ni siquiera se refería a ellos por su nombre, sino que utilizaba números que les asignaba. Amy Sherman Palladino, que más tarde crearía Gilmore Girls, dijo, Los guionistas no pensaron que fuera divertido. Cada vez que le dices a alguien, No me voy a aprender tu nombre. Aquí tienes tu número. Estás disminuyendo su valor. Cuando Roseanne fue renovada para una décima temporada en el 2017, Barr afirmó que todo el drama era pasado. Dijo a Entertainment Weekly, No quiero pelear más. Sin embargo, no pudo mantenerse al margen de los problemas. Barr fue despedida al año siguiente tras un tuit racista. En el 2005, en la cima del éxito de la telenovela de ABC, Amas de Casa Desesperadas, los miembros del reparto se pelearon en una sesión de fotos para la portada de Vanity Fair. Según People, ABC dijo a Vanity Fair que Terry Hatcher no podía ser la primera en el vestuario ni en el rodaje, sugiriendo que el resto del reparto no estaba contento con su conducta en el set. Al final, Hatcher llegó al set antes, lo que causó una serie de hechos que llevaron a la salida de Marcia Cross del rodaje y con Hatcher llorando por teléfono. La disputa entre Hatcher y el resto del reparto de Amas de Casa Desesperadas continuó durante las siete temporadas de la serie. En 2010, la estrella de Amas de Casa Desesperadas, Nicolette Sheridan demandó a ABC por despido improcedente y agresión tras afirmar que el creador de la serie, Mark Cherry, la golpeó en la cabeza y que posteriormente la expulsó de la serie por quejarse del incidente. La demanda llegó a juicio en el 2012, durante el cual Cherry testificó que había golpeado a Sheridan en la cabeza y que el golpe sólo se hizo para ayudar a demostrar cómo debía desarrollarse la escena de Sheridan. Un juez declaró finalmente la nulidad del juicio después de que el jurado quedara dividido. Los juicios posteriores también fueron desestimados. Como curiosidad, el testimonio de Sherry también parece confirmar la disputa de Hatcher con el resto del reparto. En un momento dado, recordó un incidente en el que Hatcher y Sheridan se peleaban en el set. Según informó E! News, Nicolette me apartó y me dijo que Terry Hatcher era la mujer más mala del mundo por cómo estaba actuando. Por cierto, Cherry también declaró que las coprotagonistas Eva Longoria y Felicity Huffman se sintieron aliviadas cuando Sheridan fue expulsada de la serie. La ironía del título de la serie no pasó desapercibida para quienes trabajaron en la problemática serie de la NBC, Community. La comedia del colegio comunitario fue noticia en el 2012 cuando la estrella Chevy Chase fue acusada de usar la palabra N en el set. Según Deadline, al parecer, Chase utilizó el insulto en señal de protesta, después de que se le mostraran algunos diálogos con los que no estaba de acuerdo, sugiriendo que a su personaje, Pierce, se le pediría que la utilizara en referencia a sus coprotagonistas negros tal y como iban las cosas. Pero el reparto no apreció su razonamiento y él se disculpó rápidamente. Joel McHale contaría más tarde a Howard Stern que Chase afirmó que Richard Pryor le permitió utilizar la palabra N. El director del programa, Dan Harmon, se enfrentó a Chase en varias ocasiones. Hablando con The New Yorker en el 2018, Harmon recordó una vez que tuvo que disculparse con Donald Glover después de una noche dura del lenguaje políticamente incorrecto de Chevy. ¿Qué dijo Chase exactamente? Según Harmon, Chase le dijo a Glover que, la gente cree que eres más gracioso porque eres negro. Harmon cree que Chase se sintió amenazado por el claramente talentoso Glover, que se negó a morder el anzuelo. El actor y músico dijo a la publicación, Solo vi a Chevy como un jugador de lucha, un verdadero artista que tiene que estar de acuerdo con que su reinado haya terminado. No puedo ayudarlo si se agita, pero sé que hay un humano en alguna parte de él. Es casi demasiado humano. Cuando Shannon Doherty abandonó Hechiceras en el 2001, dejó un rastro de rumores sobre una disputa con la coprotagonista Lisa Milano. Doherty, que interpretó a Prue, dijo a Entertainment Tonight que decidió separarse porque, Estaba harta de las disputas en el set. Había demasiado drama en el set y no había suficiente pasión por el trabajo. Tengo 30 años y ya no tengo tiempo para el drama en mi vida, pero ¿realmente se marchó o le pidieron que se fuera? En el 2013, Milano volvió a avivar un poco el fuego cuando apareció en Watch What Happens Live with Andy Cohen y dijo, No sé si Shannon fue despedida. En realidad, nunca supimos qué pasó. Definitivamente hubo algunos días difíciles. Cuando Milano habló con E! News cuatro años más tarde, reveló que ella y Doherty se reconectaron en privado a través de Twitter después que Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama. Ella dijo, Creo que lo que ella ha pasado y la maternidad en mi vida cambia a la gente. Estoy feliz de que se encuentre bien. He rezado por ella todos los días para que se sienta bien y deseo verla. Doherty estaba en remisión en ese momento, aunque, tristemente, recibiría un segundo diagnóstico de cáncer de mama en el 2019. En una actualización de Instagram de febrero del 2020, la actriz dijo que se estaba centrando en cuidarse y abrazar cada día. Las actrices de Sexo en la Ciudad, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, se pelearon en el 2004, cuando Cattrall descubrió que la pagaban menos que a SJP por la última temporada de la serie. Más tarde, Parker minimizó su disputa en una entrevista con Elle, afirmando que era falsa. Dijo, No creo que nadie quiera creer que quiero a Kim. La adoro. Sin embargo, reconoció que había algunos roces cuando habló con Mary Claire en el 2010, culpando a las largas horas del programa, diciendo, Hay momentos en los que todos hemos sido sensibles y a veces se hieren los sentimientos. Parker parecía dispuesta a seguir adelante, pero Cattrall tenía otros planes. Cuando Pierce Morgan entrevistó a Cattrall en el 2017, ella dijo que nunca fue amiga de sus colegas de Sexo en la Ciudad y que Parker podría haber sido más amable con ella. Los intentos de amistad de SJP volvieron cuando el hermano de Cattrall murió al año siguiente y Parker le envió sus condolencias. Cattrall estalló en un post de Instagram diciendo, Voy a dejar esto muy claro, si no lo he hecho ya. No eres mi familia, no eres mi amiga. Cattrall pasó a acusar a Parker de explotar su tragedia para promover la persona de Parker. Buena chica, vaya. Según E! Online, la actriz Jeanette Hubert fue despedida de su papel de tía Vivian después de la tercera temporada de The Fresh Prince of Bel-Air debido a diferencias creativas. La actriz Daphne Maxwell-Raid fue rápidamente traída como reemplazo. ¿Qué llevó a este sorprendente cambio de reparto? La estrella Will Smith arrojó un poco de luz sobre el drama entre bastidores en una entrevista radiofónica de 1993, diciendo, Puedo decir sin tapujos que Jeanette Hubert quería que la serie fuera El show de la tía Viv de Bel-Air. No importaba, para ella yo solo era el anticristo. El coprotagonista de Smith, Alfonso Ribeiro, también se refirió a la disputa durante un episodio de la comedia diciendo sin rodeos, Había días en los que estábamos todos en el set y ella se iba sobre la gente. Nos sentíamos como si, cuando hacíamos el príncipe de Bel-Air, fuéramos una familia. Ella, en ese momento, arruinó eso y nos dificultó el trabajo, y lamentablemente luego fue despedida. Por su parte, Hubert negó cualquier maldad en una entrevista del 2016 en The Reel, hablando momentáneamente de sí misma en tercera persona. Continuó diciendo, La estrella de Dos Hombres y Medio, Charlie Sheen, pareció quemar lazos con su creador Chuck Lurie en el 2011, con una serie de discursos que condujeron a su despido de la serie. Al parecer, Lurie bromeó diciendo que se enfadaría si Sheen, que era un fiestero empedernido, le superaba. Sheen se lo tomó como algo personal, y procedió a insultar a Lurie en varios medios de comunicación. Llamó a Lurie payaso en The Alex Jones Show, y más tarde lo tildó de hombrecillo estúpido y rufián de pacotilla, cuando TMZ le pidió su opinión. Sheen no lo dejó pasar. Seis años después de su despido, volvió a criticar a Lurie, llamándolo ridículo impostor, durante una entrevista con Kyle and Jackie O de Kiss 1065, exclamando, Chuck Lurie, espero que estés escuchando. Oye, Chuck, vete a la mierda. Pero en 2018, Sheen expresó un remordimiento inusual cuando habló con el programa Today Show de Australia. Al preguntarle si ya se había reconciliado con Lurie, Sheen dijo, No lo he hecho en persona. Es algo que realmente quiero arreglar. Aunque Los Expedientes Secretos X regresó para otra temporada en el 2016, y los protagonistas David Duchovny y Gillian Anderson parecen ahora los mejores amigos, no siempre fue así. En una entrevista de febrero del 2015 con The Guardian, Anderson admitió que, Definitivamente hubo periodos en los que nos odiábamos. Odiar es una palabra fuerte. No nos hablábamos durante largos periodos de tiempo. Era intenso, y ambos éramos un dolor de cabeza para el otro en varias ocasiones. Por su parte, Duchovny dijo a Variety que, El elemento de hacer esa serie nos convirtió en monstruos a ambos. Sin embargo, parece que, El tiempo cura todas las heridas y Duchovny y Anderson pueden ahora trabajar pacíficamente codo a codo. Duchovny explicó además a Variety, Una vez que dimos un paso atrás, fue como, Oh wow, realmente nos caemos bien. La forma de trabajar juntos ha cambiado. Bien está lo que bien acaba. Y ahora que todos vuelven a ser mejores amigos, solo queremos saber cuándo llega la próxima temporada. Las emociones se disparan en Empire, y los informes sugieren que esto puede continuar incluso luego de que las cámaras hayan dejado de rodar. En el 2017, los tabloides afirmaron que los ejecutivos discutieron con el detrás de escena, entre Taraji P. Hanson y la estrella invitada de la tercera temporada, Mia Long, quienes aparentemente se negaban a filmar escenas juntas. Según fuentes, el difícil comportamiento de Long con los equipos de peluquería, vestuario y maquillaje provocó una reacción airada de la protagonista de la serie. TMZ informó, Dejaron de hablarse cuando estaban en el set. Nuestras fuentes dicen que era casi imposible filmar las escenas que hacían juntas, y que por eso habían bloqueado la forma de rodar esas escenas por separado. Las tensiones se calmaron entre ellas hacia el final de la temporada, pero todo se reduce al hecho de que ambas llevan mucho tiempo en la industria y ambas quieren ser la estrella. Por desgracia para Nia, Taraji es la estrella de Empire y nadie ni nada cambiará eso. Henson se ha mantenido en silencio en los años posteriores, pero Long pareció avivar el fuego cuando habló con TV Once and Censor en el 2018, diciendo, Nia Long conoce su luz, Nia Long conoce su maquillaje, Nia Long conoce su pelo, y capaz no puedas convencerme de otra cosa. Si quieres llamar a eso difícil, entonces lo siento. Se ha escrito mucho sobre el rumoreado romance de Lena Headey y Jerome Flynn, pero ¿qué pasó entre estas dos estrellas de Game of Thrones? La Cersei Lannister de Headey y el Sir Bronn de Laguas Negras de Flynn compartieron la pantalla brevemente durante la tercera temporada, pero curiosamente nunca aparecieron en una sola escena juntos después de eso. Se cree que ambos se conocen en 1993, cuando Headey apareció en Soldier Soldier, una serie dramática británica encabezada por Flynn y su antiguo compañero musical, Robson Greene. Flynn negó que hubiera nada cuando The Sun le preguntó por Headey en el 2003, aunque curiosamente se negó a descartar una relación con ella. No se sabe si salieron en ese tiempo, pero si lo hicieron, no duró. Headey se casó entre el 2007 y 2012, y volvió a casarse en el 2018. ¿Es el lapso intermedio en el que se involucró o se volvió a involucrar con Flynn? Aunque The Guardian mencionó una vez los rumores de cierta unión. Sea lo que sea que haya pasado, aparentemente terminó mal. Una fuente dijo a The Sun antes del final de Game of Thrones en el 2019, Lena y Jerome no han rodado juntos debido a una mala ruptura. Mantuvieron en secreto todo sobre el tema, pero fue una relación muy turbulenta y ha sido muy incómodo en el set. Ella parece tener un odio genuino hacia él. Las leyendas de Star Trek, George Takei y William Shatner, siguen sumidos en una disputa que dura varias décadas. Trabajaron juntos en la serie original entre 1966 y 1969. Luego, protagonizaron seis películas de Star Trek, lo que les dio tiempo para conocerse. Su disputa se hizo pública cuando Takei se sinceró en su autobiografía To The Stars de 1994, afirmando que Shatner fingía no conocerle en el set. E incluso hizo que se modificara el guión de una película para que el Zulu de Takei no tuviera su propia nave estelar. Desde entonces, ha sido una guerra de palabras. La disputa se recrudeció en el 2008, cuando Shatner afirmó que no había sido invitado a la boda de Takei. El New York Post citó a Shatner diciendo, Hay tan lasco ahí. Es tan obvio que hay una psicosis ahí. No sé qué fue lo que dijo originalmente sobre mí. No tengo ni idea. No he leído su libro que se publicó hace muchos años. Takei dijo a The Edmonton Journal que la invitación de Shatner debió perderse en el correo. Y en el 2019, cuando The Guardian le preguntó a Takei cómo sería la escena de sus sueños, pareció apuntar a su viejo enemigo con su respuesta, diciendo, Mis compañeros de Star Trek, con una excepción. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.